Vamos a dormir aquí Tenemos presidio Quiero, quiero, quiero No voy a caer, no voy a caer Esperate, vamos a guardar Bien Bien Cuida a nuestras caigas, hay una altura de la leche Esperate que me quite los guantes porque me voy a resbalar Vale Un chaquito, pero No puedo saltar al charquito Niri, niri, niri Vamos a cerrar por aquí la casa Vamos a cerrar por aquí la casa, mire, mire Mira, podemos hacer aquí una base de casa Vale Y para ir bajando, ¿no? Y el suelo sea de cristal y así podemos ver la caída Vale, pues Como vamos a tener que poner modo farming Voy haciendo aquí cosas Por ahí podemos marcar más Teníamos tres los dos, tío Somos unos genios Somos unos geniacus Vale, tienes tú el cofre Esperate que me ponga bien el teclado El cofre y las mesas Venga Voy, voy, voy Voy Aquí I need the cofre Voy Tengo de todo, tengo hasta un ahumador por aquí Espectacular en un momento, ¿eh? ¿Eh? Imagín La base de operaciones, bro Voy a hacer pico y vamos a la mina Sí, hazme un ahumito de miel nuevo, por favor Eh, vale ¿Tenemos más hierro? Sí, y estoy poniendo haciendo ahí Toma, toma, toma Chequea eso Ah, vas a plantar setas Voy a plantar algo mejor ¿Eh? ¿Por qué no? Es porque es micelio Es porque es micelio Fuma peras Que en el micelio no puedo Esos son de las zanaheas que cogimos del pueblo aquel Y pues aquí va a plantar las patatitas Y que vayan creciendo ¿Tú has cargado una vaca? No ¿Se ha muerto solo? ¿Sí? Ojo Súbete, súbete ahí No Ah, sube yo Ojo, a ver Ahora caemos en lava ¿Sí, no? Sí Estaría chévere Eh, iluminamos toda la cueva Vale, pero no me vale poner dos antorces al agua Vale, vale Hacemos bien, hacemos bien La iluminación cueva Estoy viendo lápiz Escúchame, me gustan mucho más así las minas Porque se ve todo más claro En plan, ahí A mí no, se ve que me da miedo Si sale una de estas profundas Yo creo que En plan, ¿sabes lo que te digo, no? Como la que vimos el otro día Que caí hasta El menos 60 o así Sí Vale, ven Eh... ¿Quién? Vale Vale, vale Bien Hola 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 ¿Estás viendo eso? Me gusta mucho la pizarra, eh El Lili me ha pedido salir Me gusta mucho la pizarra, Nere Iba a abrir Pues maravilloso Porque tenemos bastante Nere, pero para estas situaciones Nere, lo mejor Elgar El este El barco Bueno, por lo paso yo No, el barco no lo tengo ¿Por qué no? No lo sé ¿Me has metido el barco de dónde? Me has metido el barco Eh... Vamos a baixarlo Venga, va Ojo, qué guapo Qué guapo Qué guapo Eh, está muy bien hecha Está muy bien hecha En plan, parece Bajadita de mazmorra, eh Sí, sí Parece apóstico Ojalá Aquí hay hierro Este condensado Un poquito de lava Que nunca viene mal Venga Car, carbón Y todo lo Lo guay, ¿vale? Vale Venga Entonces, ¿todo esto Puede ser nuestra casa? Todo va a ser nuestra casa Yo no voy a limpiar Lo me te digo, ¿eh? Lo vas a limpiar Vale Vale Has pillado lava Toma ¿Me ves? Vale Pilla carbón Para hacer muchas entorchas Porque esto es muy grande ¿Vale? Primero centrémonos En carbón Y luego tenemos que hacer Una excursión A islas cercanas Para madera ¿Vale? Lo siento por estar tomándolo Lo quiero organizado El otro día me vi un vídeo Del Rubius En TikTok Que decía que Que Vegetta Es un Super anfitrión ¿Sabes? Es El boss De los anfitriones O sea Sí, sí Dice Que en su cocina Lo tiene todo Súper simétrico Y de todo Y dije Vegetta Y Hombre Se ve que Vegetta Te paga Todo lo que pidas Para cenar ¿Sabes? En plan Él te pasa su móvil Y tú Pídete lo que veas Tío Da igual Lo que te gastes Tío De cenar bien ¿Sabes? Toma O sea Hello Yo quiero ver un Vegetta En mi vida Necesito Antorchas No me veo Un culo Yo también necesito antorchas Pero Está el brillo En brillante Tío ¿Está el brillo En brillante? Sí Está en brillante Wow No me veo Un ojete Tío Vale Voy a ponerme A mirar un poco A la isla Mientras voy cogiendo madera Sí Tío Hace un ascensor Pero para eso Tenemos que ir Un momento Al nether A coger Yo voy a subir A apagar No Voy a ¿Cómo? Voy a subir A ponerlo De A fabricarse El hierro Y así Tornillo Tienes razón Yo también Tengo algo de hierro ¿Dónde está Tu subida ¿Es esto? Oh my god Eh Yo te voy a decir De hacer la Ah Ya Yo es que no tengo ¿Sabes? Aunque todo da claro Si no no me voy a poder coger Así que ¿Sabes lo que pensaba? Cuéntame En nuestra isla Podríamos poner carteles De Eh Norte Isla de arena Sur Tal tal ¿Sabes? Me parece correcto Va a quedar chulo Perfectísimo Esto por mí Tengo magma de este Es que se absorbe En plan Necesitamos Pero el magma también está bien Hombre Para bajar Rápido Yo estoy esperando A ver si caiga Un sapling Vale Me ha caído alguno Bueno esto ya tenemos Para la isla Ne ¿Esto que hay ahí Sus lianas? Vale No te cargas ese árbol Ups Mutu Mutu Que no mute Jeje No 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 Tengo cosas Estoy quemando Pasto Como diría el canje No, pero estoy quemando Si, me como esto, ¿no? Me da el tubérculo este Esto Pero grande Tío Que depende ¡Ahora! Vale Toma, te doy saco de tinta también de este Haz marco luminoso Y lo voy a poner aquí Y va a poner No, palos Ah Toma Palos, palos, palos Pueblo aquí Y así pongo ahí la azada Con la que lo estoy partiendo todo Porque tienes lo que desear Toma ahí Sí, pero Voy a ir poniendo cristal Está todo chulo Vale, Eduardo He hecho un cofre De Agrícola ¿Vale? De cosas que provienen De los animales Voy a necesitar un par de texturas Que simplifique el cristal Tenemos luego Y tenemos luego El cofre De De los minerales Y luego tenemos el cofre de mierda ¿Vale? Vale, me parece correcto Es una Una buena separación Cofre legit ¿Vale? Vale Cofre real OG Manito Creo que manín ¿Vale? Vale No, no, no ¿No suena normal? Suena a bufada para que te cagas ¿Qué ha pasado? Nada ¿Nada? Vale, eh Ya me parezco Beto cuando lo hago eso Ni un poquito, pero no pasa nada Oh, shit Beto Skurl Yo creo que lo tenemos Vale, tengo 6 robles 3 acacia Algunos de estos se pueden juntar Y hacer eso, gordo, gordo Ay, qué bonito se ve ¿Qué te crees? ¿Dejo? ¿Dejo? Mira cómo lo veo Yo creo que lo veo